Gustavo, Víctor, bueno, yo escuchaba porque digo, escuchaba los resoplidos, escuchaba todo, ¿sí? Digo, ¿qué referencia me pueden hacer a esto que yo mostraba al principio y a esta reflexión, bueno, que de alguna manera intentábamos hacer con López Murphy desde su mirada, que ustedes pueden compartir o no, en relación a la realidad que estamos viviendo, que es esta, ¿sí? Bueno, te lo pongo o te analizo al PRO sin ninguna contaminación. Se van a cumplir 10 años en el gobierno de la ciudad, que gobierna el PRO, ¿sí? Por lo tanto no puede atribuir una herencia pesada. Las estadísticas de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad indican que la pobreza y la indigencia creció del 13 al 18% en el último cotrimestre del 2016, que tenés 26.000 chicos en situación de calle, personas en situación de calle, que te creció la desocupación del 8 al 9%. Quiero indicar que tenemos un presupuesto anual de 178.000 millones de pesos para 3 millones de porteños. Vos imaginate que Matanza, con la misma población y más territorios, se tiene que administrar con 6.000 millones. Compará, 178.000 con 6.000 millones. Sí. El presupuesto para desarrollo social, o sea, para que no haya pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, es de 8.200 millones de pesos. Esto la gente no lo sabe. Es el equivalente a todo el presupuesto de Matanza y a todo el presupuesto de Merlo, y no solamente no lo resuelven, sino que lo agravaron. ¿Se entiende? Digo porque acá ves al PRO crímicamente puro, que no le puede echar la culpa al de atrás, porque atrás estaban ellos y atrás estaban ellos. Claro. Y aparte, el gobierno de la ciudad, bajo la época de Tellerman o de Ibarra o de La Rúa, no se endeudaba, porque era tan alto el presupuesto que era autosustentable. Esto no solamente no resolvieron el problema del empleo, el problema de la pobreza, el problema de la indigencia, el problema del acceso a la vivienda, sino que además se endeudaron en 4.000 millones de dólares. Primer punto. Segundo punto. Si vos te fijás en las estadísticas de la ONU, muy por el contrario a lo que dice Ricardo, los países que tienen mayor igualdad distributiva son Suecia, Noruega, Finlandia, y en esos países hay un denominador común del que poco se habla. Los salarios de los políticos están en los niveles de cualquier profesional medio, no lo que pasa acá, es un disparate. Acá los funcionarios, los que acceden a un cargo público, en vez de servir al pueblo, ganan 10, 15 veces más que el pueblo, lo cual es una trampa neoliberal para después cooptarlos al servicio de los lobbies y esta crueldad oligárquica que estás viendo de un presupuesto inmenso que en vez de resolver la pobreza, la agrava y encima se endeuda. O sea, y acá te estoy mostrando al PRO químicamente puro. Yo no niego que gobiernos anteriores tuvieron también un registro de pobreza bastante importante. Ahora estos tipos lo han agravado considerablemente porque al reducir 18.000 posiciones arancelarias, el mercado interno se derrumbó y hoy las pymes son las principales generadoras de fuentes de trabajo a nivel mundial y si a eso le sumás que no es un problema de inversiones, hay un problema de descontrol de precios, porque tenés a Brown controlando los precios, controlando entre comillas, donde si vos comparás los 26 productos de la canasta básica más importantes para consumo familiar, tienen un sobreprecio del 120% para arriba con respecto a los precios de origen del mercado central. En otras palabras, te están robando a mano armada. La gente lo votó a Macri, la gente lo votó a Macri, ¿me entendés? Todos sabíamos que Macri tenía el antecedente de lo que había hecho en la Ciudad de Buenos Aires y sin embargo lo votó. ¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos que votamos de esta manera? Bueno, yo soy de la... Lo digo en un momento donde estamos en un proceso electoral, es decir, no somos capaces de generar la idea de que es necesario provocar un cambio. Bueno, por supuesto, si Macri en vez de haber gobernado la Ciudad de Buenos Aires hubiera gobernado Matanza con 6.000 millones de pesos, te puedo asegurar que no hubiera terminado el mandato, ni siquiera el primer mandato. O sea, es un inútil. O sea, rodeado de un presupuesto, con paro de vuelta, 3 millones de porteños, 178.000 millones de pesos, Matanza, 2 millones y medio Matancero con 6.000 millones. ¿Se entiende? Ponelo a Macri o ponelo a Larreta a gobernar con 6.000 millones. Por eso se endeuda de manera, digamos, compulsiva con la que se endeuda. Entonces, digo, vos dijiste algo que es cierto. Es una elección legislativa en un momento muy complicado de la economía, pero a su vez tenemos que tener propuestas prácticas, por supuesto. Hay que llamar a una concertación económica social y hay que imponer el programa que están planteando las pymes, que están planteando las centrales sindicales cuando hicieron el paro, que tiene que ver con la reconstitución urgente del mercado interno, que tiene que ver con el control de precios de acuerdo de alguna manera a la realidad, digamos, del mercado central y no a lo que están poniendo los formadores de precios que están estafando a la población. Hay que garantizar que las paritarias estén por arriba de la inflación y bueno, para esto tenemos que construir la máxima unidad en la acción, aún con aquellos que tenemos diferencias, pero concebimos que tiene que haber un país con mercado interno. Estos tipos se están destruyendo el mercado interno, por lo tanto no hay ninguna esperanza de que se reactive el trabajo o de que haya algún futuro para los argentinos en este contexto. Yo soy optimista, yo quiero pensar que somos capaces de construir una realidad diferente, ¿me entendés? Es decir, hay un montón de cuestiones que de alguna manera me generan ese optimismo. Yo creo que en este proceso en el que hemos caído en las garras de un gobierno oligárquico que representa a los grandes grupos concentrados a través del voto popular, pero un gobierno oligárquico que está gobernando para mil familias, el pueblo argentino ha aprendido mucho y ha aprendido que si bien hubo muchísimos errores, muchísimos errores y muchísimos problemas en la gestión anterior, lo cierto es que esto es un salto de calidad hacia atrás tremendo y esto es lo que de alguna manera hace que el río del pueblo pugne por la unidad e imponga la unidad, la de la CGT, la de la CGT con los movimientos sociales, la de la CTA, la de que el día de la marcha del 2x1 no hubiera dos marchas para diferenciarse sino una sola y esa unidad de alguna manera del pueblo que está viendo el ataque brutal al mercado interno, al puesto de trabajo, el afano con los precios y está reclamando concretamente volver a restituir condiciones macroeconómicas que permitan el desarrollo de pequeña y mediana empresa. Yo no me animo a hablar el nombre del pueblo. Perdón, yo no te interrumpí, Víctor. No, no, está bien. Te escucho atentamente. Está bien. Que permitan reconstituir un escenario de pequeña y mediana empresa, un escenario de paritaria libre, un escenario de control de precios donde la gente pueda llegar a fin de mes básico, porque 8 de cada 10 trabajadores no llegan a fin de mes por fuera del panorama que vos pintaste de pobreza, 8 de cada 10 no llegan a fin de mes, porque solamente un 20% gana arriba de 30.000 pesos. Entonces, es tan desesperante la situación que el pueblo está pugnando por la unidad y por la unidad en el sentido de que resuelvan el problema y traten de unirse con los sindicatos, con los movimientos sociales, porque qué pasa, hasta el 19 van a seguir con esta política absolutamente suicida, no, el gobierno tiene que entender que tiene que llamar a una concertación económica social y si no lo entiende, de alguna manera, porque no escucha el mensaje de la gente, el voto popular tiene que ser contundente en esa dirección. Porque si vos no llamás a un acuerdo de precio y salario, si no llamás a las pymes, si no llamás a las centrales sindicales, si no llamás a la oposición a un diálogo en serio y armar política de Estado en serio, la bomba de esquema financiero de la LEVAC, le va a explotar en la mano y no va a llevar a la pobreza. Perdóname, no lo va a hacer porque... Por suerte, lo mejor de Perón, que fue el proyecto nacional elaborado y pensado durante 18 años en el exilio, ese proyecto nacional que tantas veces ningunearon, incluso dentro de la fila de peronismo, hoy vuelve a reflotar actualizado e internacionalizado en la encíclica ambiental, laudato sí, que está cambiando el mundo, que está impactando, por ejemplo, la cumbre de París, 193 países suscribieron medidas contra el cambio climático, cosa que el capítulo ambiental que plantea Perón en el proyecto nacional es casi un calco de lo que plantea Francisco en los datos sí. Entonces, ha vuelto una persona que gestiona en condiciones de ejemplaridad el argentino más importante del planeta en el ejercicio del poder, que está luchando por la paz, que está luchando para que no destruya el medio ambiente, vuelve a instalar tópicos que tienen que ver, no solamente con la doctrina social de la iglesia, sino con ese proyecto nacional que estaba tirado en algún baúl, digamos, viejo, y ahora vuelve a instalar ese debate desde otro lugar que está cambiando el mundo. El tema de la unidad del campo popular te lo pongo en términos de una metáfora porteña, es como que muchos vecinos en un edificio se están peleando por cuál uso se le va a dar a las expensas, qué reforma estructural se va a hacer, y es todo un quilombo, discuten entre ellos, se empieza a incendiar el edificio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo qué obra hacemos o vamos a buscar balde y apagamos el fuego? El país se está incendiando. Levantaron 18.000 de las 19.500 protecciones arancelarias, entonces no es lo mismo, ¿sí? Como poner en metáfora lo que era el edificio. Los precios, los sobreprecios de la canasta básica están en más de 150%. Estafa de este tipo, pocas veces vista en la historia argentina al nivel de desfasaje, ¿sí? Ahora uno comprende el carácter de Guillermo Moreno, cuando se peleaba con los formadores de precios. Si no, fíjate con él, no carácter de Brown, que perteneciendo a una de los formadores, la anónima, justamente permite este robo a mano armada que The Economist ha reconocido que es un 72% más alto que los precios de la canasta básica de la Unión Europea. ¿Sí? Yo tengo diferencias dentro de este campo, muchas diferencias. Yo, por ejemplo, devuelvo el salario y me quedo con el salario equivalente a un director de escuela porque no estoy de acuerdo con que los legisladores ganen lo que están ganando y ya devuelto ante escribano público, más de un millón de pesos y lo puedo demostrar. ¿Sí? Y mis compañeros de la unidad Baporteña no están de acuerdo con esto y de hecho perdí 47 a 4 cuando lo llevé al debate en la legislatura. Ahora, yo no voy a anteponer las cuestiones que tienen que ver con la distribución de los ingresos dentro del edificio cuando el edificio se esté incendiando. Claro. Ahora, claro, dentro de la unidad Baporteña busco un socio que sea un funcionario que entró como salió, es decir, con el mismo patrimonio. Decime si o no. Y eso para nosotros es muy importante. Que tenga coraje, que se meta con los pulpos de los formadores de precios, que no haya aceptado Coima, concretamente, y que haya permitido que el alimento llegue a la boca de los argentinos. Dentro del amplio espectro de la unidad Baporteña, que son 17 partidos que afortunadamente se han unido, que es una propuesta programática, la fracción que es Peronismo para el Bien Común, con Guillermo Moreno, hay dos cosas que podemos garantizar y no de chamullo. Una, sabemos de precios y de control de precios y de control de comercio exterior. Segundo, somos los que más combatimos a la mafia. Tercero, ninguno choreó. Con esas tres cosas, honestidad, coraje, programa, con eso vamos. Gracias.